Hola Zadakistas, quiero presentarles este video que está en la fanpage de Zadako Producciones Van a encontrar el link ahí abajo en la descripción para que se echen un vistazo Para que vean lo que grabamos hace tiempito con unos primos y con unos compañeros de Zadakistas también Espero les agrade, como tal fue nuestra primera vez que veíamos Two Gear One Cup Así que pueden observar en el link que está abajo en la descripción este video Así que no los dejo más, ahí les estoy dando unas imágenes No los subí aquí en Youtube por cuestiones de copyright Al parecer la canción de fondo de Two Gear One Cup está legalizado Ahí podrán ver bien el video sin fallos porque por lo visto acá con lo que estoy grabando me está generando un poco de lag Y pues ahí van a ver nuestras expresiones y no siendo más ¡Vaiza! ¡Aquí estás!